Libertad, Señor mi Dios, en el nombre de Jesús, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya, quema al diablo, quema a Jesús, sal demonios, sal ahora, salga, salga, oyentes, el diablo se acaba de manifestar en una persona, oyentes, un hombre anciano, el diablo se acaba de manifestar, sal demonios, escucho oyentes, escuchen, bien eres tú, bien eres tú, el diablo está gritando, aquí en Elisa Pentecostal a Concecho, hoy día miércoles 5 de julio de los 1023, aquí en Chosica del Norte, qué te pasa, diablo, arroja la brujería, bota la brujería, qué terrible oyentes, qué terrible, gloria al Señor, quien eres tú dice el diablo oyente lea el libro de los hechos en la santa biblia libro de los hechos capítulo 8 versículo 4 delante para que sepa que está la iglesia de Dios esta es la iglesia que está en la biblia Cristo dice mi nombre echarán fuera demonios y el diablo está que grita ahí y dice hay 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 el diablo aleluya por eso que el anticristo no puede manifestarse porque está la iglesia apente costará cosecha en la tierra aleluya gloria 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 Dios arroja la brujería oyente es una persona ya de edad de unos 75 años el diablo gritando en su boca sal demonios grita más y sal te da risa que te está pasando quien eres tú que te estás quemando el diablo sal de ese cuerpo sal ahora va por tierra gloria 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 a Dios aleluya 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 va saliendo va saliendo cae por ti salga sal demonios sal demonios gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios aleluya libera libera sal demonios el señor Jesús te derrotó en la cruz del calvario la sangre el señor Jesús cae por tierra gloria a Dios cayó poseído oyentes gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios aleluya aleluya otra mujer oyente es una mujer ahora poseída por el demonio está aquí que sal demonios sal demonios ay 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 dice el diablo que cosa te pasa sal demonios está derrotado satanás sal demonios gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios todos orando todos orando todos orando todos orando quémalo al diablo quema el señor Jesús quema Jesús quema Jesús gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios van saliendo van saliendo demonios van saliendo toda fuerza maligna todo espíritu enfermedad o alencia salga el dengue salga el cáncer salga el sida salgan los demonios de homosexualismo demonios de homosexualismo de lesbianismo sal demonios salgan del congreso de la república del Perú demonios demonios de homosexualismo salgan salgan en el nombre de Jesús gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios oro por este anillo Señor libértelo Señor quémalo al diablo de misericordia libértelo Señor libertación sal espíritu malino sal espíritu malino salga del nombre de Jesús salga ahora gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios libera 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 poder salgan libera cae por ti cae por ti salga salga ahora toda enfermedad desaparezca sal demonios gloria a Dios gloria a Dios libera cae por ti salga libertación liberación quema Jesús sale la brujería, salga ahora, salga ahora, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya, sal demonio, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, libera Señor, libera Señor, libera, libera Señor, libera Señor, toda enfermedad, desaparezca, desaparezca el demonio de enfermedad, sal demonio, sal ese cuerpo, salga ahora, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, libera Señor, libera Señor Jesús, libera Señor Jesús, gloria a Dios, gloria a Dios, salga demonio, sal ese cuerpo, salga toda enfermedad, salga toda la enfermedad, salga ahora, gloria a Dios, gloria a Dios libera, libera, libera libera Señor, libera Señor gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios van saliendo, van saliendo, van saliendo van saliendo los demonios, van saliendo en el nombre de Jesús, gloria a Dios gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya aleluya, cae por ti, salga cae por ti, salga, gloria a Dios gloria a Dios, gloria a Dios, salga en el nombre de Jesús, gloria a Dios gloria a Dios, gloria a Dios, libera Señor libera, libera este Dios, libera Señor Gloria a Dios, Gloria a Dios, Gloria a Dios Gloria a Dios, Gloria a Dios, gracias Padre Gracias Hijo, Raspito Santo Amén Amén, todo el día en amén Señor Jesús Gloria a Dios Aleluya Ollentes del programa La Voz de Salud Estamos orando por los enfermos Hoy día miércoles 5 de julio de 2023 Aquí en la Iglesia Pentecostal La Cosecha, la sede nacional Choseca del Norte, para el morante Distrito de la Victoria, provincia de Chiclayo Región de Lambayeque Usted que nos escucha en Lima, oyentes La Iglesia Pentecostal La Cosecha está en Girón Moquegua 568 Acuda, busque a Dios Usted nos está escuchando por cadena de radiovisión En los 780 La amplitud modulada Cadena de radiovisión Y también en esta hora nos está Escuchando en Radio Moderna 930 de la amplitud Modulada, Gloria a Señor Aleluya Pues ya le oraron Ya, pues ya le oraron Solamente crea Para el que cree no es posible La duda es pecado Y el pecado Dios lo sabe Diga, Cristo ya le sanó Y Cristo le sanó Vamos a orar para que se levanta esa persona Gloria al Señor Aleluya Lávate tu mano para Dios Mira esa mujer allá Como se agarra la barriga Esa es la brujería El brujo trabajaba así Mira, como se agarra la barriga El brujo trabajó así Algunos se mueven las manos así Porque el brujo trabajó con las manos No todos, pero algunos Mira esa mujer que lo está con su mano Claro, ya se liberó Mira, mira La otra también ya ve Está así de ese plan Porque el brujo trabajó así Y los brujos si no se arrepienten Se van para el infierno En estos 30 años Señor Hay más de Dos mil brujos Que ya se han muerto Están en el infierno Y hay unos Cuatrocientos Que se han arrepentido Gracias a Dios por eso Y hay otros Que están a punto de morir E irse al infierno Hay un brujo Que se llama Moisés Moisés Salazar Adoro al Señor Ese es brujo Y está huido por la justicia Porque siendo brujo Ha intentado violar a una niña Ha estado preso Pero por la pandemia Lo sacaron Y estaba con carcelería Este Domiciliaria Y como ya no hay pandemia Ya lo iban a volver A la casa Y se escapó El brujo Moisés Salazar Se escapó Y sigue siendo brujo Imagínense Hay que orar por ese brujo Ya El brujo no tiene parte Ni suerte Mayor el que está con nosotros Que el que está en el brujo Con el brujo Está el diablo Gloria al Señor En mi ven A su nombre O se arrepiente O se va para el infierno Dios le deja libre el bedrío Para que haga las dos cosas Que quiera hacer Que Dios nos le obliga Bueno fuera que Dios nos obligara Dios nos obliga Haz lo que tú quieras Quieres ser salvo Niégate sí mismo Ven conmigo Quieres irte al infierno Haz todo lo que se te venga en gana Porque a donde vas a ir No hay esas cosas Así es así Vamos a ver Para que se levanten a personas Todos vamos a ver Comienza así Gloria, gloria, gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Aleluya, aleluya Aleluya Padre nuestro Padre celestial Dios de los cielos y la tierra Gracias te doy en esta hora En el nombre de Jesús Te pido Señor La liberación de esta persona Libérselo Señor Y sándalo Señor Por amor a tu nombre En el nombre de Jesús Gloria a Dios Quema el diablo Quema toda brujería Quema toda enfermedad Quema toda valencia Sal demonio Sal demonio Salga En el nombre de Jesús Amén Amén Abra sus ojos Levántese Levántese